¡Abra, cadabra! ¡Abra, cadabra! ¡Abra, cadabra! ¡Libra, va! ¡Bacelona! ¡Bacelona! ¡Bacelona triunfará! ¡Triunfará! ¡Triunfará! ¡Ra, ra, ra! La, 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 la... La barra del Barcelona, el gran campeón nacional, saluda con su campana al cuadro más popular. Son hijos del astillero, un barrio alegre y sin paz, que cuando juega con garra nadie le puede ganar. Barcelona, dale chicha, dale chicha pa' gozar. ¡Ja, ja, 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 ja! La barra del Barcelona, la barra del Barcelona, la barra del Barcelona, el gran campeón nacional, saluda con su campana al cuadro más popular. La barra del Barcelona, 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 el gran campeón nacional, saluda con su campana al cuadro más popular. La barra del Barcelona, la barra del Barcelona, la barra del Barcelona, la barra del Barcelona, saluda con su campana al cuadro más popular.